Mi nombre es Luis Miguel Gámez Coronel, soy cantante, soy intérprete, soy conductor y pues muchísimo gusto a las personas que no me conocen, un placer. Simplemente mi meta era poder ser alguien, ser alguien en la vida, ser feliz a alguien con lo que hacía, ya sea música, ya sea deporte, ya sea conducir o lo que sea, pero siempre quise hacer algo por alguien. En esta ocasión pues la música me ha permitido poder hacer a la gente feliz, sonreír y pues transmitirle esa buena energía con la música. Mi mayor sueño musical vendría siendo con Julián Álvarez, me gustaría poder tener una colaboración con Julián Álvarez, siento que es un artista que se merece todo el respeto, es un artista en todo el sentido de la palabra y pues me encantaría poder algún día tener un tema con él. Por supuesto que me gustaría grabar en inglés, soy esa persona que se atreve a hacer todo, así que si en algún momento se me permite grabar en inglés, claro que sí. Sería con Sean Paul. Sean la Paul, someone gave it to, someone gave it to, to non-girl.